Mi buen Jesús, mi Señor de los milagros, hoy te vengo a saludar. Te pido con devoción, paz en los hombres, más amor y tolerancia en cada hogar del Perú, para que todos actuemos en bien de nuestra nación. Mi Señor de los milagros, sé que en cada procesión nos entregas muchos dones. Hoy te pido solo paz y salud en las naciones, con devoción y convicción, mi oración le leo a ti, mi Señor de los milagros. Amén.